Estoy confundido y no sé qué hacer Estoy volviendo mudo al pensar Si no es pesado, si solo es un juego Tu forma de ser no puedo entender Quiero ponerme en tus sentimientos Ponerme al final de tu sufrimiento Porque quiero estar contigo Y mi excusa tú me das En el último lugar, allí estoy yo Con tu mirada de mi reloj Hoy se va a explodir y no puede mirar Pero todo se inútil y vuelvo a caer En el último lugar de tu corazón No sé si es tan increíble la ilusión Necesito respuestas a quien me dolerá Ya no quiero seguir esta soledad En el último lugar Quiero ponerme en tus sentimientos Ponerme al final de tu sufrimiento Cuando quiero estar contigo Y mi excusa tú me das En el último lugar, allí estoy yo Con tu mirada de mi reloj Hoy se va a explodir y no puede mirar Pero todo se inútil y vuelvo a caer En el último lugar de tu corazón No sé si es tan increíble la ilusión Necesito respuestas a quien me dolerá Ya no quiero seguir esta soledad Ya no quiero seguir esta soledad En el último lugar, allí estoy yo Con tu mirada de mi reloj Hoy se va a explodir y no puede mirar Pero todo se inútil y vuelvo a caer En el último lugar de tu corazón No sé si es tan increíble la ilusión Necesito respuestas a quien me dolierá Ya no quiero seguir esta soledad En el último lugar Elülpore Oscledo por el P거 Elruit de la Carla Oscola 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 Poca alual